Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Bueno, hoy tenemos una escritora que está muy conectada con el escritor que tuvimos la semana pasada, con Hannig Mankel, porque se trata de una escritora que ha conocido a Hannig Mankel. Hannig Mankel leyó sus obras, le prestó apoyo, incluso llegó a la pantalla algunas de ellas en su productora. Y Yellow Bird, ya lo sabéis. Y bueno, no ha sido justamente tratada quizás porque, como os he dicho, o como casi todo el mundo, cuando tú le hablas de Noar sueco, siempre te dicen o Camilla Lackberg o Stieg Larsson. Ni Camilla ni Stieg es que sean malos, ni muchísimo, ni muchísimo menos. Ni Hannig Mankel tampoco lo era. Pero está claro que hay una cuarta escritora en liza, una escritora que está en plena producción artística, exactamente igual que Camilla Lackberg. Es un poquito más mayor tal vez que Camilla, pero muy poco, muy poco. Os estoy hablando nada más y nada menos que de Lisa Eva Elisabeth Manklund, más conocida como Lisa Manklund. Lisa Manklund nació en Palmac, cerca de Pitea, Nordsbornia, en 1962. Actualmente reside en Marbella junto a su marido. Comenzó a publicar sus novelas en 1995. Con Dinamita fue con la que Markkut marcó un antes y un después. Desde entonces ha publicado otras novelas protagonizadas por Annika Bertson, madre soltera, periodista e investigadora ocasional. Además de varias obras de no ficción y un libro sobre liderazgo femenino. Desde su debut en 1995, Lisa Manklund ha escrito ocho novelas policíacas, dos novelas de no ficción con María Eriksson y un libro sobre liderazgo femenino con Lothra Snicker. Las novelas policíacas de Manklund, protagonizadas por la reportera del crimen Annika Bertson, se volvieron en superventas de inmediato a nivel internacional. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 40 idiomas. Ha obtenido el premio Polony Press en el 98 como mejor novela sueca publicada, el premio debutante, el premio primera novela del año, el premio Sprang Garen y en 2003 fue seleccionada como la decimoquinta mujer más influyente de Suecia y el año siguiente como la cuarta, en una encuesta realizada por una cadena de supermercados. Sus libros han sido número uno en las listas de ventas en los cinco países nórdicos. Nos ha pasado que es el primer autor con el que nos topamos, que no tiene todas sus obras o la gran mayoría de sus obras no están traducidas al español. Esto quizás sea debido a que justo ha desarrollado su carrera cuando en España ha habido una gran concentración de editoriales, en dos grandes editoriales, Random House y Planeta, y ella en concreto en los países nórdicos, que es donde publica, le publican editoriales pequeñas. Con lo cual en lengua inglesa y en la mayoría de las lenguas eslavas, español, no tenemos más que unos cuantos títulos. Entonces, como cosa excepcional, conforme os vaya mencionando cada uno de los títulos, os pondré a qué serie pertenecen, os pondré el nombre en sueco y el nombre en inglés, y si hay edición en español, os la pondré también. No obstante, la propia autora considera que no es necesario seguir el orden de las novelas tal cual fueron escritas. La serie de María Erikson Gobda, en español, Oculta, es el debut literario de Lisa Mancourt, publicada en 1995, y es asimismo la primera novela de la serie de María Erikson. Está basada en la historia verdadera de una madre que sufre abusos por parte de su novio y se ve obligada a ocultarse. Cuando la periodista sueca Monica Antonson publicó un libro en 2008 cuestionando la velocidad de los libros de Lisa Mancourt, se desató una gran controversia y las librerías suecas reclasificaron todas las ediciones de no ficción a ficción. En 2004, Mark Klum publicó una continuación de esta novela, Asilden, Sana, Sorsgaten, Gamgonda, con la cual la mujer abusada debe abandonar el país y buscar asilo en Estados Unidos. La serie de la periodista Annika Beltson, al momento, con ocho libros, se centra en la agitada vida de Annika como reportera de sucesos policiales en un muy vicioso tabloide de Estocolmo llamado Kalval Expressen. El principal conflicto en la vida de Annika es cómo combinar su vida familiar con sus ambiciones profesionales. Comenzando con la novela Sprangaren, dinamita en la que Annika ya es una hábil profesional, la historia retrocede en el tiempo varios años hasta el inicio de su carrera y el encuentro con quien será su futuro esposo, Thomas. En el quinto episodio de Enroda Barger, la historia regresa de nuevo al presente y los siguientes libros son una trilogía hasta el octavo con personajes y temas recurrentes, así como tramas que se vinculan entre sí. Con la serie de Annika Beltson, Liza Mancún presenta un personaje principal femenino en un género que tradicionalmente siempre son hombres, los protagonistas. De la serie de Staten's Goliath tenemos Paul Criden de 2021, Carl Mayren de 2022, El pantano frío, y Stornberger, Tormenta cercana de 2023. Esas tres de la trilogía del pantano. Las novelas independientes de todas estas son The Postcard Killers, de 2010, que es una novela que hizo a la limón con James Patterson y La granja de perlas, Pearl Farms, de 2019. Postcard Killers, hay una versión cinematográfica con Fumke Jensen, que se puede ver en Prime Video, bastante mala. A mí, francamente, no me gustó. El caso es que se nota perfectamente como el argumento y el fondo de la historia es bueno, porque la historia de Laisa Mankun es buena, pero la película no está muy conseguida. De hecho, Fumke Jensen es un descarte, no era la actriz que estaba inicialmente pensada y la contrataron de pris y corriendo porque la actriz que tenía que hacer el papel protagonista al final les falló por un contrato con otra serie, con otra película, no pudo acudir a la película, al rodaje de Postcard Killers. Luego, tiene algunos cuentos de la serie de Annika Bertolt, como Bette Huben, de 1999. Luego, tiene dos obras de no ficción con Lota Sneaker, que van sobre feminismo, Arifantil Hamsenten, del año 98, y Der Fins der Salkis Platzi Herald, por Kino Non Saber Baranda, también con Lota Skinner, del año 2005. Adaptadas al cine, ya os lo he comentado, está Deadline, de 2001, película dirigida por Colin Nutley, basada en la novela Dinamita, Paradise, dirigida también por Colin Nutley, basada en la novela Paraíso, El Testamento del Nobel, de 2012, dirigida por Peter Flynn, basada en El Testamento del Nobel, Primetime, de 2012, dirigida por Arnetta Ferristom Olson, Studios Ex, de 2012, The Roda Bargen, de 2012, The Roda Bargen, Leaf Steel, de 2012, película dirigida por Ulf Hempster, basada en Leaf Steel, Platzi Solen, de 2012, basada en Platzi Solen, y la que os acabo de comentar, de Postcard Killings, Los asesinatos de las postales, está en Prime Video, de 2020, dirigida por Denis Tanovic, y os sale la novela de Postcard Killers. Hola, soy Pali Andrews, y estoy aquí con Lisa Marklendoy, y tengo algunas preguntas para ella de los lectores ávidos de novelas de crímenes. Tu primer libro escrito fue, The Bummer, Dinamita, pero en realidad es el cuarto de la serie. ¿Cómo funciona? Bueno, sabes, esto ha funcionado bien en todo el mundo, la gente acaba leyendo los libros, son independientes. Solo he tenido problemas en un país, aunque en Alemania siempre es la primera pregunta, cuando entiendo cuando hago una lección leyendo en Alemania, ¿por qué empezaste con la A? No es ningún problema, funciona bien. Ok, ¿puedes leerlos de forma independiente o tienes que leerlos en orden? No puedes leerlos exactamente como quieras. Vale, genial. ¿Por qué decidiste que Anike, tu personaje principal, fuese una periodista y no un detective? No sé absolutamente nada sobre el trabajo policial, pero sé todo sobre periodismo. He sido periodista durante un cuarto de siglo. Umi sé que básicamente he escrito todo tipo de historias que te puedas imaginar y he cometido todos los errores. Eso está bien, ¿eso significa que hay muchas similitudes entre tú y Anike? Si las hay porque ambas somos mujeres que vivimos en Estocolmo y somos periodistas. ¿Y sabes? Somos mujeres y seres humanos de segundo grado, así que compartimos muchas experiencias, pero yo no soy ella. Quiero decir, ella tiene un historial terrible para estas cosas, su padre murió bebiendo. Su madre es una alcohólica. Ella no. No tengo ningún contacto con ella. Ella mató a su primer novio. Nada de eso es bueno, pero tenemos mucho en común, por supuesto, todas las mujeres lo tienen y quería a alguien con quien pudiera identificarme. Por eso la creé así. Originalmente te propusiste escribir una serie o simplemente escribiste ese primer libro. ¿Por qué querías? Ya tenía cinco libros en mi cabeza cuando comencé a escribir el primero y el número cuatro era el más cercano a mí en ese momento, porque había sido editora ejecutiva de noticias en TV4 en Suecia y el atacante trata sobre el poder en el trabajo y lo que la gente se hace entre sí en una sociedad cerrada, como un lugar de trabajo. Los poderes que hay alrededor son personas tremendas, se están haciendo cosas terribles entre sí en el trabajo. ¿Tenías idea del éxito que tendría la serie? Oh Dios no, quiero decir, he estado escribiendo sobre las mismas cosas toda mi vida, mujeres, derechos de las mujeres, violencia contra niños y mujeres, y nadie lo ha hecho nunca. Quería mis artículos y todos mis periódicos y cuando vine con mis artículos que escribí en su mayor parte en mi casa, uno de mis jefes finalmente dijo que tú y tus malditas mujeres, nadie los quiere. No venden. ¿Por qué no? Me rendí y dije, lo sabes obstinadamente. Creo que estás equivocado. Soy una persona sencilla. Cero que lo que me afecta y lo que pienso es interesante e injusto. Creo que todos los que conoces, la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo. Fui la última persona de la Tierra que pensó que mis libros se venderían y que son sobre lo mismo. ¿Qué se siente tener tantos autores elogiando tu trabajo sobre El Lobo Rojo? Por ejemplo, ¿hay citas de gente como James Patterson y así? Se siente tener gente así elogiando a Noel. Es un poco irreal. Estoy tan agradecida. Se siente muy bien. ¿Por qué crees que tantos thrillers policiales escandinavos se están traduciendo al inglés y se venden tan bien en todo el mundo? He estado pensando mucho en ello y creo que para que se lean y escriban novelas policíacas tenían que provenir de una sociedad muy sólida, de una democracia muy estable en todo el mundo occidental. Se dice más, más o menos la mitad y a veces más de la mitad de los libros de una lista de bestseller son novelas de suspense y novelas policiales, pero si vas a Argentina, por ejemplo, o a Sudamérica, no hay ninguno. Quiero decir, puedes encontrar novelas de chismes sexuales históricas allí, pero no hay delito para poder leer y apreciar la violencia ficticia. Necesitas vivir en un lugar sólido y seguro y que sociedad en la Tierra puede ser más sólida y segura que Suecia. Quiero decir, no hemos estado en guerra desde 1809, cuando los rusos tomaron Spinland. Nosotros, quiero decir, estamos todos los años en la lista de la ONU del mundo que eres el mejor lugar para vivir si quieres cumplir tu sueño, así que creo que necesitamos, tenemos la necesidad de explorar la violencia y examinar el miedo en la seguridad de nuestros propios hogares. Está bien. Los libros de Stieg Larsson han sido extremadamente populares y ahora David Fincher los está convirtiendo en una película de Hollywood. Si tuvieras que hacer una película con tus novelas, ¿quién desempeñaría el papel protagónico interpretando a Enike? En realidad, las personas que hicieron las películas Millenium, la versión sueca de las novelas de Stieg Larsson, ahora están convirtiendo todos mis libros en películas. ¡Wow! Y sé que están filmando en Estocolmo, mientras hablamos, mi editora me llamó hace un momento y me dijo, David está justo afuera de mi ventana gritando acción. La mujer que va a interpretar a Anneka en la serie de mis películas se llama Malin Crepin. Genial. Uemí, acabas de publicar un libro junto con James Patterson, definitivamente un nombre reconocido para la mayoría de la gente. ¿Cuál fue la experiencia? Fue un viaje muy agradable. Realmente me gusta mucho James Patterson, o Jim como le llamo. Es un tipo fantástico. Quiero decir, sabía que sería divertido e inteligente. Quiero decir, no estaría donde está si no fuera divertido e inteligente. Pero era muy humilde y realmente me escuchó y es lo único que realmente me sorprendió. Nos llevamos tan bien, sin ninguna frustración. Fue una experiencia fantástica. ¿Tienes alguna costumbre particular? Un ritual de escritura. Cuando te levantas por la mañana, tienes que tomar siempre un café, siempre escribes un mínimo de mil palabras al día. Ese tipo de cosas. Bueno, si abuso del café. Tomo mucho café, hacer algo todos los días físicamente porque de lo contrario simplemente me rompo y me desmorono. Soy demasiado alta para estar sentada y escribir rígidamente durante muchas horas, pero necesito estar sola, nadie puede interrumpirme. Tengo mi propia casa donde voy a trabajar, ¿sabes? No puedo tener a nadie cerca. Hola, soy Patricia Cornwell y pienso que no es un accidente que Lisa Martion sea una de las más dinámicas y populares escritoras de crimen de nuestro tiempo. Hola, me llamo James Patterson y pienso que lo que más me impresiona de Lisa es que sus novelas son inteligentes y te atrapan. Y si no es suficiente para elevar su trabajo por encima de los demás, Lisa escribe diálogos vivos y divertidos. Lisa Marklend está en su propia liga, gracias a sus historias inteligentes, su escritura intimista y su visión radical de la sociedad. No hay dudas sobre ello. Soy Jenin Mankell. Hola, soy Harlen Cowben y os puedo decir que Lisa Marklend es la próxima gran exportación nórdica a descubrir para los fans de la ficción criminal. Sus libros proporcionan suspense para sujetarte a la silla, tramas sofisticadas, personajes complejos y localizaciones únicas se disfruta. Y bueno, esto es un poco lo que hay o lo que podemos hablar sobre Lisa Marklend. Ya os he comentado que todavía está evolucionando en su género y que posiblemente nos deparan todavía muchas obras de Lisa Marklend. Habéis tenido ocasión de ver una pequeña entrevista con Liza. Habéis tenido ocasión de ver también la opinión de reputados escritores como Harlan Cowben, como Annie Mankell y otros sobre la literatura que hace Liza, Liza Marklend. Y yo creo que es momento de que os encerréis en una tarde de mal tiempo, cerréis la persiana, os pongáis en ambiente y os leáis una novela de suspense de Liza. Y nada, nos veremos en el próximo episodio de Letras e Imaginación. Os espero por aquí la semana próxima. Adiós. Gracias.